Todos los sobres siguen un idéntico patrón. Las características de los sobres como su contenido son similares. Se trata de sobres marrones con idéntica letra y enviados desde España. Y todos, es importante este matiz, incluían dentro una sustancia incendiaria, que no explosiva. El material pirotécnico incluido en los sobres lo que puede producir es una deflagración, no una explosión. Una llama súbita que puede hacer daño al receptor, pero no produce destrozos de entidad. La finalidad de estos actos, por tanto, se focaliza en generar miedo y alarma social. Las finalidades ya las están creando, que es el revuelo social, que salgan los medios, que se genere miedo en la ciudadanía y en los sectores posiblemente implicados. Hay que mantener la alerta, pero sin perder la calma, ya que la tecnología de seguridad... Estos escaneros están, precisamente, están fabricados para la detección de ese tipo de material. Está diseñada para detectar este tipo de amenazas.